Hola amigos de Cancún Channel, hoy estamos en el Mercado 28 para hacer unas entrevistas a personas menores de 40 años para saber qué piensan de la vacuna y si se van a vacunar. Acompáñennos. Lo que pasa que, bueno, la mayoría de mi trabajo ya se vacunó porque todos están grandes, entonces, pero nosotros en nuestro trabajo dicen que tenemos que vacunarnos, pero hay unos que dicen que tienen diferentes reacciones, o sea, la primera normal, pero la segunda dice que ya te empieza como que a doler mucho tu cuerpo, pero que supuestamente es normal. La verdad la vacuna es muy importante para todas las personas ya que con esa te puede proteger ante un eventual contagio de otra persona, entonces yo opino que es verdaderamente correcto vacunarse. ¿Te irías a vacunar? Yo la verdad sí, aunque hay muchos efectos secundarios, aunque vemos en las redes sociales que hay muchos pros y contras, pero yo la verdad sí pienso vacunarme, es para mi beneficio. ¿Piensas vacunarse? Sí, pienso vacunarme. Perfecto que nos vacunemos para no seguir contagiando y pronto salgamos de esta, para que nos den luz verde y ya podamos hacer nuestra vida normal. ¿Piensas vacunarse? Sí, claro que sí, sí pienso vacunarme. Ah, que es una medida preventiva bastante buena, pues al final de cuentas estaría bien ponérsela. ¿Te piensas vacunar? Sí, definitivamente. Creo que es una buena oportunidad para seguir trabajando, porque nos contagiaremos menos. ¿Quieres vacunarse? Sí, claro, de hecho estoy haciendo el registro para vacunarme. Lo que puedo decir es que sí, somos extranjeros que den información para ver si nosotros aplicamos, porque conocí a una persona que es americana y dice que ella no se puede poner su vacuna acá, que ella tiene que viajar hasta Estados Unidos. Y pues eso es lo que yo sé aquí, porque como yo convivo acá, vivo acá, pues no sé si para nosotros los extranjeros va a haber la posibilidad de que nos podamos inyectar, cuando sea bueno de 30 para 20, no sé. Entonces espero de que hagan algo y que den un poquito más de información. A la vacuna yo creo que es buena, porque así disminuimos el... ¿Qué le recomiendo a las personas que no se han vacunado? A las personas que no se han vacunado yo les recomiendo que asistan a los módulos, para que se den cuenta de que entre más personas estemos vacunadas, menos riesgo de contagio va a haber entre la población. Que si no se vacunan, invariablemente se van a contagiar del virus. Y aparte no duele y es segura y es confiable la vacuna. Bueno amigos, ya vieron que en nuestro recorrido vimos muchas personas que sí piensan vacunarse por la salud de su familia, sus trabajos, entre otros casos. Vemos en un siguiente reportaje. Hasta la próxima. Un chanel Contrapunto Noticias, Diego Gil. Gracias por ver el video.